con esas novedades pasamos a analizarlo con la pizarra táctica de Jesús Botello Sí, porque obviamente con lo que nos acaba de contar Juan Bustos, por cierto, qué grande Josete, desde el Gol Norte mítica su carrera por la banda, un espectáculo, con Jaime en la otra pero bueno, un inciso a aquellos amigos del Gol Norte que vivimos estos partidos juntos pasamos a seguir Isidro sobre el once titular, lo más interesante es la incorporación de Lainez no está Fekir y recordamos lo que decía Rubi en su época que el sustituto natural en su manera de jugar de Fekir era Lainez porque tenía esas características muy semejantes, juego entre líneas, amplitud hoy tiene por delante una magnífica oportunidad para demostrar su titularidad de manera constante va a estar seguramente escorado en banda diestra, atentos por ahí porque el Celta tiene uno de los jugadores de índice de regate mayor de la liga, Javi Galán, el ex del Córdoba, el futbolista de Badajoz y por delante el argentino Servi, hay que estar muy atentos porque esta banda diestra debe cerrar muy bien las acometidas de los rivales, sobre todo cuando se incorpore al ataque Javi Galán interesante por el centro del campo el doble pivote doble pivote defensivo con el matiz de Andrés Guardado seguramente se meterá entre los centrales para que los laterales se proyecten en ataque, es una de las características que ya conocen los espectadores del Betis de Pellegrini, la profundidad constante de sus laterales, pero eso se debe a el movimiento de Guardado entre los centrales, lo cual permite en ese rectángulo amarillo que hemos dibujado que alternen en salida de balón, y esta es la palabra clave, alternar, tanto canales que hoy va a tener más libertad jugando de media punta, como William Carballo en definitiva, que el pivote defensivo que hoy saque Coudet no sepa a cuál de los dos seguir 11 12 13 14